Ser y tiempo por Martin Heidegger 67 Primera parte La interpretación del Dasein por la temporalidad y la explicación del tiempo como horizonte trascendental de la pregunta por el ser Segunda sección Dasein y temporalidad Capítulo segundo La atestiguación por parte del Dasein de un poder ser propio y la responsabilidad Resolución Párrafo 58 Comprensión de la llamada y culpa Para que aprendamos fenoménicamente lo escuchado en la comprensión de la llamada Habrá que retomar una vez más a esa llamada La llamada dirigida al uno mismo Tiene el sentido de una intimación del sí mismo más propio A despertar a su propio ser en cuanto a Dasein Es decir, en cuanto a estar en el mundo Ocupándose de él Y en cuanto a estar con los otros La interpretación existencial De aquello a lo que la llamada íntima No podrá, por consiguiente Si ella se comprende correctamente en sus posibilidades metodológicas y en sus tareas Pretender delimitar una singular y concreta posibilidad de existencia Lo que puede y requiere ser fijado no es lo existentivamente dicho cada vez por la llamada en el correspondiente Dasein y para éste Sino lo que pertenece a la condición existencial de posibilidad del poder ser fáctico existentivo La comprensión que escucha existentivamente la llamada es tanto más propia cuanto más intransfeliblemente el Dasein escuche y comprenda su interpretación Y cuanto menos tergiversado queda el sentido de la llamada por lo que se dice Por lo que se debe hacer y por lo vigente ¿Y qué es lo que esencialmente se da en el carácter propio de la comprensión de la llamada? ¿Qué es lo esencialmente dado a entender, aunque no siempre prácticamente comprendido en ella? Ya hemos respondido a esta pregunta con la siguiente tesis La llamada no dice nada que hubiera que discutir No da noticia de algún suceso La llamada remite al Dasein hacia adelante en dirección a su poder ser Y lo remite en cuanto ella llama desde la desazón Es cierto que el vocante queda indeterminado Pero el de dónde de su llamar no es indiferente al llamar mismo Este de dónde, la desazón del aislamiento arrojado Va implicado en el llamar Es decir, queda también abierto en él El de dónde del llamar hacia adelante, en dirección a Conchide con el hacia dónde de la llamada hacia atrás La llamada no da a entender un poder ser universal o ideal La llamada abre el poder ser como el poder ser En cada caso aislado de cada Dasein El carácter aperiente de la llamada no quedará plenamente determinado Sino cuando ella sea comprendida como una provocante llamada hacia atrás Solamente cuando se la comprenda de esta manera Será posible preguntarse qué es lo que ella da a entender Pero no se responde más seguro y fácilmente a la pregunta acerca de lo que dice la llamada Con la simple apelación a lo que usualmente se oye bien O se desoye en todas las experiencias de la conciencia Es decir, apelando a que la llamada acusa al Dasein de ser culpable O bien como en la conciencia amonestadora apunta hacia una posible culpabilidad O en cuanto buena O en cuanto buena conciencia Ratifica uno ser consciente de culpa Si al menos Esta culpabilidad unánimemente experimentada No se determinara en formas tan enteramente distintas En las diferentes experiencias e interpretaciones de la conciencia Y aun cuando el sentido de esta culpabilidad se pudiera concebir en forma unívoca El concepto existencial de ser culpable seguiría en la oscuridad Pero si el Dasein se acusa a sí mismo como culpable ¿De dónde se habrá de sacar la idea de culpa sino de la interpretación del ser del Dasein? Sin embargo, nuevamente surge la pregunta ¿Quién dice cómo somos culpables y qué significa culpa? La idea de culpa no puede ser arbitrariamente inventada e impuesta al Dasein Pero si en alguna forma es posible una comprensión de la esencia de la culpa Esta posibilidad deberá estar bosquejada en el Dasein mismo ¿Dónde encontraremos la huella que nos puede llevar a la desvelación de este fenómeno? Todas las investigaciones ontológicas de fenómenos como el de la culpa, conciencia, muerte Deben tomar pie en lo que la interpretación cotidiana del Dasein dice de ellos En el modo de ser cadente del Dasein Será el que la interpretación de este queda, por lo general, orientada en forma impropia Y no llega a la esencia del Dasein Porque el planteamiento ontológico adecuado y originario le resulta extraño Pero en toda visión errada se hace presente, al mismo tiempo, una remisión a la idea originaria del fenómeno Pero, ¿de dónde sacaremos el criterio para discernir el sentido existencial originario de la culpabilidad? Del hecho de que este culpable surge como predicado del yo soy ¿Se hay acaso en el ser del Dasein como tal eso que la interpretación impropia comprende como culpa? ¿De tal manera que el Dasein se siempre culpable ya por el mero hecho de existir? La apelación a ese culpable, unánimemente escuchado, no es aún, por consiguiente, la respuesta a la pregunta en el sentido existencial de lo dicho en la llamada Esto dicho en la llamada debe ser primeramente conceptualizado para poder hacer comprensible lo que quiere decir la culpabilidad ahí proclamada Y por qué y cómo el significado de esa culpabilidad se tergiversa en la interpretación cotidiana La comprensión común cotidiana toma la expresión alemana culpabilidad Primeramente en el sentido de estar en deuda, tener cuentas pendientes con alguien Deber restituir a otro una cosa a la que él tiene derecho Este, estar en deuda, entendido como tener deudas, es una forma del coestar con los otros en el ámbito de la ocupación En cuanto suministrar y procurar También forman parte de este tipo de ocupación Modos tales como privar a alguien de algo Sustraer, retener, llevarse una cosa, robar Es decir, formas en que de alguna manera no se respete el derecho de propiedad de los otros Este modo de ser deudor está referido a cosas de que es posible ocuparse Ser culpable tiene también la significación de ser responsable de Es decir, ser causa o ser autor de algo O también ser el que provoca algo En este sentido de tener la culpa de algo Se puede ser culpable sin deberle algo a otro o hacerse deudor suyo Y al revés, se le puede deber algo a otro sin ser responsable de ello Un tercero puede contraer deudas por mí ante otros Estas significaciones corrientes de la expresión alemana culpabilidad Entendida como estar en deuda con y ser responsable de Pueden conjugarse y determinar un comportamiento que nosotros llamamos hacerse culpable Es decir, lesionar un derecho y hacerse merecedor de castigo por tener la culpa de estar en deuda La exigencia que no se respeta no está en pero necesariamente ligada a una posesión Puede regular simplemente el convivir público Este hacerse culpable por la lesión de un derecho puede tener, sin embargo, a la vez El carácter de un llegar a ser culpable para con otros Esto no ocurre por la violación de un derecho Precisamente en cuanto a tal violación Sino porque yo tengo la culpa de que la existencia de otro sea amenazada Inducida a error o incluso arruinada Este hacerse culpable para con otros es posible sin contravención de la ley pública El concepto formal del ser culpable en el sentido de haberse hecho culpable para con otro Puede ser determinado de la siguiente manera Ser fundamento de una deficiencia en la existencia de otro Y serlo de tal manera que este mismo ser fundamento Se determina a su vez como una deficiente En razón de aquello de lo cual es fundamento Esta deficiencialidad consiste en la falta de cumplimiento Respecto de una exigencia hecha al existente coestar con los otros Quede sin resolver cuál es el modo como se originan estas exigencias Y de qué manera deba concebirse Sobre la base de este origen Su carácter de exigencia y de ley En todo caso El ser culpable En este último sentido Esto es Como violación de una exigencia moral Es un modo de ser del Dasein Esto también vale Ciertamente De ser culpable Entendido como hacerse digno de castigo Como estar en deuda Y de todo ser causante o responsable de También ellos son comportamientos del Dasein Cuando se interpreta el ser moralmente culpable Como una cualidad del Dasein Es bien poco lo que se dice Por el contrario Solo se consigue poner de manifiesto Que tal caracterización Es insuficiente Para delimitar ontológicamente Este modo de determinación del ser del Dasein Frente a los comportamientos Anteriormente mencionados El concepto de la culpa moral Está O lo demás Tan poco claro Ontológicamente Que han podido cobrar Y mantener vigencia Interpretaciones de este fenómeno Que incorporan en su concepto La idea de ser merecedor de castigo Y hasta La de estar en deuda con O que incluso lo determinan Deduciéndolo de tales ideas Pero en tal caso La culpabilidad Vuelve a ser introducida En el ámbito del ocuparse Como una liquidación de cuentas Para satisfacer ciertos derechos La aclaración del fenómeno de culpa Fenómeno que no necesariamente Se haya vinculado al de tener deudas O a la violación del derecho Solo puede lograrse Si se pregunta previamente De una manera radical Por ser culpable del Dasein Es decir Si se comprende La idea de culpable A partir del modo de ser Del Dasein A este fin Se debe formalizar A tal punto La idea de culpable Que queden excluidos De ella Los fenómenos corrientes De culpa o deuda Que tienen que ver Con el coestar Con nosotros En la ocupación La idea de culpa No solo Debe ser elevada Por encima del campo Del ocuparse calculante Sino que debe ser Desvinculada También De la referencia A un deber Y a una ley Por cuya violación Se incurriría En culpa En efecto También en este caso La culpa Es determinada Todavía necesariamente Como deficiencia Como el faltar De algo que puede Y debe ser Ahora bien Faltar Quiere decir No estar ahí La deficiencia Como el no estar ahí De lo debido Es una determinación De ser propia De los entes Que están ahí En este sentido Esencialmente Nada puede faltar A la existencia No porque ella Sea perfecta Sino porque Su carácter de ser Es diferente De todo estar ahí Sin embargo La idea de culpable Lleva consigo El carácter de no Si la culpabilidad Ha de poder Determinar la existencia Se hace ineludible El problema ontológico De aclarar Existencialmente El carácter De no De este no Además La idea de culpable Implica Lo que en el concepto De culpa Se expresa Indiferentemente Como ser responsable O causante de Ser fundamento de Definimos Pues La idea existencial Formal de culpable De la siguiente manera Ser fundamento De un ser Que está determinado Por un no Es decir Ser fundamento De una Nihilidad Si la idea del no Implicada en el concepto De culpa Existencialmente Comprendido Excluye la referencia A un posible O necesario Ente que está ahí Y si Por consiguiente El Dasein No debe medirse En absoluto Por algo que está ahí O que es válido Y que no es él O no es a su manera Es decir Que no existe Entonces Queda eliminada La posibilidad De considerar Como deficiente En razón De ser fundamento De una deficiencia A eso mismo Que es fundamento De ella A partir De una deficiencia Causada por el Dasein El no cumplimiento De una exigencia No es posible Inferir Tan simplemente El carácter deficiente De la causa El ser fundamento De No necesita Tener el mismo Carácter negativo Que el Privatum Que en él Se funda Se funda Y de él Emerge El fundamento No tiene forzosamente Que recibir Su nihilidad De lo fundado Por él Por esto Implica lo siguiente Ser culpable No es el resultado De haberse hecho culpable Sino al revés Este Solo es posible Sobre la base De un originario Ser culpable Puede mostrarse Algo semejante En el ser del Dasein Y como es En general Ese ser culpable Existencialmente posible El ser del Dasein Es el cuidado El cuidado Comprende facticidad Condición de arrojado Existencia Proyecto Y caída Siendo El Dasein Es una existencia arrojada No se ha puesto A sí mismo En su ahí Siendo Está determinado Como un poder ser Que se pertenece A sí mismo Y que Sin embargo No se ha dado Él mismo En propiedad A sí mismo Existiendo Jamás logra ir Más atrás De su condición De arrojado De tal suerte Que pudiese alguna vez Producir formalmente Desde su ser mismo Y llevar Hasta la ahí Esa condición De que él es Y tiene que ser Pero la condición De arrojado No yace detrás de él Como un acontecimiento Que Habiéndole Efectivamente ocurrido Enseguida Se hubiese Desprendido de él Sino Que Como cuidado El Dasein Es constantemente Mientras se está haciendo Su Que es El Estando entregado A ser Este determinado Ente Única forma Como él puede existir Como el ente Que él es El Dasein Es existiendo El fundamento De su poder ser Aun cuando Él no haya puesto Por sí mismo El fundamento Reposa sin embargo En su pesantez Que el estado De ánimo Le revela Como carga Y como es El Dasein Este fundamento Arrojado Únicamente Proyectándose En posibilidades En la que está Arrojado El sí mismo Que como tal Tiene que poner El fundamento De sí mismo Jamás puede Adueñarse De éste Y sin embargo Tiene que asumir Existiendo Es ser fundamento Tener que ser El propio fundamento Arrojado Es el poder ser Que está en juego En el cuidado Siendo fundamento Es decir Existiendo como arrojado El Dasein Queda constantemente A la saga De sus posibilidades Nunca existe Antes de su fundamento Sino siempre Solo desde Y como él Ser fundamento Significa Por consiguiente No ser jamás Radicalmente dueño De ser más propio Este No pertenece Al sentido existencial De la condición De arrojado Siendo fundamento Es el mismo Una nihilidad De sí mismo Nihilidad No significa De manera alguna No estar ahí No subsistir Sino que mienta Un no Que es constitutivo De ese ser Del Dasein De su condición De arrojado El carácter negativo De este no Se determina Existencialmente así Siendo sí mismo El Dasein Es el ente arrojado En cuanto a sí mismo Dejado en libertad No por sí mismo Sino en sí mismo Desde el fundamento Para ser este fundamento El Dasein Comprendiendo Comprendiéndose de esta manera El excelente arrojado Ahora bien Esto implica Que pudiendo ser El Dasein Está cada vez En una U otra posibilidad Que constantemente No es alguna otra Y que Ha renunciado a ella En el proyectarse Existentivo El proyecto El proyecto No sólo está Determinado Por la Nigilidad Del ser Fundamento En tanto Que aquel Siempre está Arrojado Sino que Incluso como proyecto Es esencialmente Negativo Esta determinación Por su parte No mienta En modo alguno La propiedad Óntica del fracaso O del no valer Sino que indica Un constitutivo Existencial De la estructura De ser Del proyectal La Nigilidad A que nos referimos Pertenece a la libertad Del Dasein Para sus posibilidades Existentivas Pero la libertad Sólo es En la elección De una de esas Posibilidades Y esto quiere decir Asumiendo El no haber elegido Y no poder elegir También las otras Tanto en la estructura De la condición De arrojado Como en la del proyecto Se da esencialmente Una Nigilidad Y ella Es el fundamento De posibilidad De la Nigilidad Del Dasein Impropio En la caída En la cual El Dasein Está siempre Fácticamente El cuidado Mismo está En su esencia Enteramente Impregnado De Nigilidad El cuidado El ser Del Dasein Consiste Por consiguiente En cuanto Proyecto Arrojado En ser Fundamento Negativo De una Nigilidad Y esto Significa Que el Dasein Como tal Es culpable Supuesto Que la Determinación Existencial Formal De la culpa Como ser Fundamento De una Nigilidad Sea Correcta La Nigilidad Existencial No tiene En modo Alguno El carácter De una Privación De una Deficiencia Respecto De un Ideal Propuesto Y no Alcanzado En el Existir Sino Que el Ser De este Ente Es Previamente A todo Lo que Él Pueda Proyectar Y que Por lo General Alcanza Ya Negativo En cuanto Proyectar Por consiguiente Esta Nigilidad No aparece Ocasionalmente En el Dasein Afectándolo Como una Oscura Cualidad Que Él Pudiera Apartar De Sí Una Vez Logrado El Progreso Suficiente Sin Sin Embargo El Sentido Ontológico De la Negatividad De esta Nigilidad Existencial Sigue Estando Aún Oscuro Pero Esto Vale También Para La Esencia Ontológica Del No En General Es Cierto Que La Ontología Y La Lógica Le Han Atribuido Muchas Cosas Al No Y De Esa Manera Han Hecho Parcialmente Visibles Sus Posibilidades Pero No Han Logrado Desvelarlo Ontológicamente A El Mismo La Ontología Se Encontró Con El No E Hizo Uso De El Pero Es Tan Evidente Que Todo No Sea Un Negativo En El Sentido De Una Deficiencia Queda Agotada Su Posibilidad En Ser Constitutivo Del Paso Dialéctico Porque Toda Dialéctica Se Refugia En La Negación Sin Fundamentarla A Ella Mima Dialécticamente E Incluso Sin Poderla Siquiera Determinar Como Problema Se Ha Problematizado Siquiera Alguna Vez El Origen Ontológico De La Negatividad O Buscando Previamente Las Condiciones Que Permiten Plantear El Problema Del No Y De Su Negatividad Y Posibilidad Y De Dónde Podrá Hallárselas Y Dónde Podrá Hallárselas Si No Es En Aclaración Temática Del Sentido Del Ser En General Para La Interpretación Para La Interpretación Ontológica Del Fenómeno De La Culpa No Bastan Los Conceptos Por Lo Demás Poco Transparentes Deprivación Y De Eficiencia Si Bien Considerados De Un Modo Suficientemente Formal Ellos Admiten Una Muy Vasta Aplicación Y Menos Aún Es Posible Acercarse Al Fenómeno Existencial De La Culpa Orientándose Por La Idea Del Mal Malum Como Privatio Boni En Efecto Tanto El Bonum Como La Privatio Derivan Ontológicamente De La Ontología De Lo Que Está Ahí La Que También Sustenta La Idea Del Valor Extraída De Aquellos El Ente Cuyo Ser Es El Cuidado No Solo Puede Cargar Con Una Culpa De Hecho Sino Que Es Culpable En El Fondo De Su Ser Y Ese Ser Culpable Constituye La Condición Ontológica Para Que Ser Culpable Es Originariamente La Condición Existencial De Posibilidad O De Lo Moralmente Bueno Y Malo Es decir De La Moralidad En General Y De La Manera Como Ella Se Expresa Fácticamente El Originario Ser Culpable No Puede Determinarse Por La Moralidad Porque Esta Lo Presupone Ya Para Si Misma Pero ¿Hay Alguna Experiencia Que Hay Culpa Tan Solo Cuando Se Despierta La Conciencia De Culpa No Se Manifiesta Precisamente El Ser Culpable Originario En El Hecho De Que La Culpa Adormite Que Inmediata Y Regularmente Este Ser Culpable Quede Sin Abrir Que El Ser Cadente Del Dasein Lo Mantenga En Clausura No Hace Más Que Revelar La Ya Mencionada Nigilidad El Ser Culpable Es Más Originario Si se Cierra A Sí Mismo En Cuanto Arrojado Y Cadente Es Posible La Conciencia Si Es Verdad Que Lo Que La Llamada Da Entender En El Fondo Es Este Ser Culpable La Llamada Es Llamada Del Cuidado El Ser Culpable Constituye El Ser Que Llamamos Cuidado En La Desazón El Dasein Está En Originaria Solidaridad Consigo Mismo La Desazón Pone Ser En La Medida En Que El Dasein En Cuanto Cuidado Se Juega Su Ser Desde La Desazón El Se Llama A Si Mismo En Tanto Que Uno Fáctico Cadente A Despertar A Su Poder Ser La Llamada Es Una Prevocante Llamada Hacia Atrás Pre A La Posibilidad De Hacerse Cargo De Si Mismo Existiendo Del Ente Arrojado Que Es El Comprenderla Como El Fundamento Negativo Que El Tiene Que Asumir En La Existencia La Prevocante Llamada Hacia Atrás De La Conciencia Le De Entender Al Dasein Que Estando En La Posibilidad De Su Ser Como Fundamento Negativo De Su Proyecto Negativo Debe Recuperarse De Su Pérdida En El Uno Y Retomar A Si Mismo Es decir Le Da A Entender Que Mismo Y El Escuchar Correspondiente A Tal Llamada Consistiría En Una Toma De Conocimiento Del Hecho De Ser Culpable Del Hecho De Ser Culpable Pero Si La Llamada Ha De Tener El Carácter De Una Intimación No Llevará Esta Interpretación De La Conciencia A Una Completa Tergiversación De La Función De La Conciencia Intimar A Ser Culpable No Es Acaso Incitar A La Maldad Incluso La Más Forzada De Las Interpretaciones Se Resistirá A Imponerle A La Conciencia Una Llamada Entendida En Este Sentido Pero Que Podrá Significar Entonces Intimar A Ser Culpable El Sentido De La Llamada Se Torna Claro Si La Comprensión En Vez De Suponer El Concepto Derivado De Culpa Entendida Como La Culpabilidad Que Surge Por Una Omisión Perdón El Sentido De La Llamada Se Torna Claro Si La Comprensión En Vez De Suponer El Concepto Derivado De Culpa Entendida Como La Culpabilidad Que Surge Por Una Acción U Omisión Se Atiene Al Sentido Existencial De Ser Culpable Exigir Esto No Es Una Arbitrariedad No Es Una Arbitrariedad Si Se Tiene Presente Que La Llamada Ente Pero Entonces La Intimación A Ser Culpable Significa Prevocar Hacia el Poder Ser Que Yo Soy Ya Siempre En Cuanto Dasein Este Ente No Necesita Cargar Sobre Si Una Culpa Por Medio De Faltas U Omisiones Solo Debe Ser Propiamente Ese Culpable Que Él Ya Es Escuchar Correctamente La Llamada Equivale Entonces A Un Comprenderse A Sí Mismo En Su Poder Ser Más Propio Es Decir Equivale A Proyectarse En El Más Propio Y Auténtico Poder Llegar A Ser Culpable El Comprensor Dejarse Prevocar A Esta Posibilidad Implica El Hacerse Libre Del Dasein Para La Llamada La Disponibilidad Para El Poder Ser Interpelado Al Comprender La Llamada El Dasein Es Obediente A Su Más Alta Propia Posibilidad De Existencia Se Ha Elegido A Si Mismo Con Esta Elección El Dasein Hace Posible Para Si Mismo Su Más Propio Ser Culpable El Cual Queda Oculto Para El Uno Mismo La Comprensión Común Del Uno No Conoce Más Que El Cumplimiento O Violación De La Regla Práctica Y De La Norma Pública Anota Las Infracciones Contra Esta Y Busca Compensaciones Escapándose Subrepticiamente Del Más Propio Ser Culpable Se Dedica A Comentar A Toda Voz Las Transgresiones Pero En La Llamada El Uno Mismo Es Llamado A Despertar El Más Propio Ser Culpable Del Si Mismo Comprender La Llamada Es Elegir No La Conciencia Que Como Tal No Puede Ser Elegida Lo Que Se Elige Es Tener Conciencia En Comprender La Llamada Quiere Decir Querer Tener Conciencia Esta Expresión No Significa Querer Tener Una Buena Conciencia Ni Tampoco Prestar Voluntariamente Especial Atención A La Llamada Sino Únicamente Disponibilidad Para Poder Ser Interpelado El Querer Tener Conciencia Está Igualmente Lejos De Andar Buscando Posibilidades Fácticas Como De La Tendencia A Una Liberación De La Culpa Tener Conciencia Es Más Bien El Supuesto Existentivo Más Originario Para La Posibilidad De Llegar A Ser Fácticamente Culpable Comprendiendo La Llamada El Dasein Deja Que El Sí Mismo Más Propio Actúe En Él Desde El Poder Ser Que Él Ha Escogido Para Sí Tan Solo De Esta Manera Puede El Dasein Ser Responsable Pero De Hecho Todo Actuar Es Necesariamente No Evita Cometer De Hecho Culpa Morales Sino Porque En Virtud Del Fundamento Negativo De Su Proyectar Negativo Ya Se Ha Hecho Siempre Culpable Frente A Los Otros En Su Co-estar Con Ellos De Este Modo El Querer Tener Conciencia Asume La Esencial Falta De Conciencia En La Que Se Da La Única Posibilidad Existentiva De Ser Bueno Pese Que La Llamada No Comunica Ningún Saber No Solo Es Crítica Sino También Positiva Ella Abre El Más Originario Poder Ser Del Dasein Como Ser Culpable La Conciencia Se Manifiesta Por Consiguiente Como Una Atestiguación Perteneciente Al Ser Del Dasein En La Que El Dasein Es Llamado Ante Su Más Propio Poder Ser Se Deja Determinar Existencialmente En Forma Más Concreta El Poder Ser Propio Así Atestiguado Previamente Surge La Pregunta Si Ese Poder Ser Atestiguado En El Dasein Mismo De Que Hemos Estado Hablando Puede Pretender Para Si Una Suficiente Evidencia Antes Que Haya Desaparecido La Extrañeza Producida Por El Hecho De Que Aquí La Conciencia Ha Sido Interpretada Unilateralmente Desde La Constitución Del Dasein Sin Deja Siquiera Reconocer En La Precedente Interpretación El Fenómeno De La Conciencia Tal Como Él Es En Realidad No Se Ha Deducido Ahí Con Excesiva Desenvoltura Una Idea De Conciencia A Partir De La Constitución De Ser Del Dasein A Fin De Asegurar También Para La Compresión Vulgar De La Conciencia El Acceso A La Última Etapa De La Delimitación Existencial De Poder Ser Propio Atestiguado En La Conciencia Se Hace Primero Necesario Mostrar Explícitamente La Conexión Entre Los Resultados Del Análisis Ontológico Y Las Experiencias Cotidianas De La Conciencia